Son cerca de 7 mil millones de pesos que están destinados para el mejoramiento y ampliación de la pista del aeropuerto Los Pozos de San Gil, un proyecto que está incluido en el contrato Plan de Santander y que para este año se iniciarán los trabajos, obra que ya el gobernador de Santander, Didier Tavera, y el gerente del contrato Plan, se encuentran trabajando para brindarles a esta región un medio más de transporte. Este fue uno de los proyectos importantes que para la región, además de la vía San Gil-Charalá-Duitama, pues se contempló. El año pasado no se alcanzó a formalizar la firma de este convenio, que inicialmente se iba a hacer entre DNP, Aeronáutica, Departamento y Municipio. Este año pues lo ha retomado el señor gobernador, el gerente del contrato Plan ha estado reestructurando y actualizando nuevamente el proyecto. La semana anterior terminamos de enviar todos los oficios solicitados para esta obra importante que es para los sanguileños, para la región y por supuesto para el desarrollo económico y turístico de todo el sur de Santander. Es una obra que tiene un costo de 7 mil millones de pesos aproximadamente definido dentro del contrato Plan y esperamos que el gobierno departamental, quien ya asume hoy esos recursos girados por el DNP, pues esté liderándolo de la mejor manera, ya que pues contamos en los próximos meses con la iniciación de esta obra, teniendo en cuenta algunas recomendaciones que del gobierno nacional se le hace a la gobernación y es que esta obra del aeropuerto inicia a la par con la vía, con los cerca de 5 kilómetros restantes de Placabuella hacia el aeropuerto, porque la idea no es tener una ampliación de pista, la idea no es tener un nuevo terminal aéreo, si no se tiene la vía en óptimas condiciones, ya que es uno de los requisitos. El valor para terminar la vía son de 5 mil millones de pesos, un presupuesto que ya el gobernador de Santander dispuso para este proyecto. Y también con la obra importante que son recursos que vienen del contrato Plan y que están asignados para el municipio de San Gil y para la recuperación del aeropuerto. Igualmente, pues la electrificadora ya adelantó la iluminación respectiva hasta este punto, que es el sitio La Legua, y de ahí en adelante, pues vienen esos 5 kilómetros que estamos muy ansiosos todos los sanguileños, pero muy felices de verla hecha realidad en muy corto tiempo. Así que, señor gobernador, muchísimas gracias por este aporte, por esta inversión, por este compromiso con su tierra del sur de Santander, con San Gil y la provincia de Guanintá.